Le damos la bienvenida a Punto Farma en el mes de la patria y la madre con increíbles descuentos. Feliz, feliz teniendo en cuenta el apoyo que hemos recibido desde siempre de ustedes, de todo el personal periodístico de Más TV. Entonces, feliz de saber que hoy vamos a trabajar mucho más de cerca. En estas fechas tan importantes, toda la cadena Punto Farma está de fiesta. Queremos festejar a mamá, queremos mimar a mamá. Y para esto, desde el día de ayer, estamos con promociones impresionantes. Si te fijás, Lucho, en la zona de perfumería, hasta 45 y 50% de descuento en productos que las mamis usan, como tratamientos faciales. En la parte de perfumería, 40, 30%. Queremos que todas las mamis reciban algo que las haga sentir bellas, que levanten su autoestima. Y bueno, acá, esperándolas y los a los papis, a los niños, en un ambiente de fiesta. Con muchísimas sorpresas, también en el sector de farmacia. Quiero recordar que la cadena tiene 370 sucursales en todo el país. Y todo el país está con esta fiesta el día de hoy. Tenemos 12 en la zona de encarnación. Así que está un punto Farma al alcance de todos. Esto es el comienzo nada más. Y estamos arrancando esto con esta fiesta tan importante, en realidad, para todo el país. Porque hoy recordamos también nuestra independencia. Así que, felicidades desde ya a todas las mamis. Les esperamos acá. Y no olviden que pueden hacer sus pedidos también por la web, aquellos que no quieren salir de la casa. El regalo para mamá, por supuesto, lo tenés que buscar en Punto Farma. Los 370 puntos de locales sucursales en todo el país cuentan con importantes promociones en perfumería y medicamentos. Del 20 hasta el 50%. Los 370 puntos de locales sucursales en todo el país cuentan con importantes promociones en todo el país.